Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está con nosotros Ricardo Arganza, del canal de YouTube Arganza Art, que ya le conoceréis demasiado. Hace mucho que no hacíamos vídeo, ¿eh? Mucho, mucho. En el canal no se nota porque yo subo vídeos así como salteados, pero... Nosotros sí lo notamos. Hace como dos meses casi que no nos vemos. Y hoy vamos a hacer un vídeo que yo creo que va a ser el top del mega top para todos los que están estudiando Bellas Artes o algo relacionado, o quieren dedicarse a algo relacionado con el mundo del arte. Y es que yo cuando estaba en Bellas Artes, ya incluso estando en cuarto ya de Bellas Artes, tenía las dudas sobre qué salidas hay en Bellas Artes. ¿Qué voy a ser? ¿Dibujante? ¿Pintor? ¿Escultor? ¿Qué salidas profesionales hay? Se quedaba un poco vago. Yo no tenía mucha idea de a dónde voy a ir eso. Así que lo que vamos a hacer hoy es ver en una web donde te ponen diferentes salidas de Bellas Artes, vamos a ver qué salidas hay y vamos a irlas comentando. Antes mi universidad tenía una página donde contaba posibles salidas, que tiene, pero justo debe hacer un mes que la han borrado. Y nada, pues vamos a mirar en otra página, en este caso se llama infoeducacion.es, que tiene aquí un artículo sobre qué hacer después de Bellas Artes. Y vamos a ver las salidas que hay, ¿vale? Las tiene divididas por ámbitos, digamos. Vamos a empezar con el ámbito cultural. Y nos pone por aquí que tenemos como primera opción director artístico. No, vamos a ir una por una. Director artístico es como un poco general, ¿no? Sí, director de arte yo, sobre todo mucho en el mundo de editorial y de videojuegos, es quién decide cómo se hacen las cosas. Es como un director de orquesta, o sea, coges el trabajo de todo el mundo y vas dando una dirección, dando un poco... Sí, dando las pautas para seguir por el equipo y demás. Esto, yo en mi caso trabajé con un director artístico en lo que hice de HBO, para una serie, pues había un tío que dirigía todo el ámbito artístico y decía, pues vale, para temas decorados tienen que ser estas pautas, estas referencias, tal, para ilustraciones, pues esto, para otra cosa, lo que sea. Y lo mismo pues para videojuegos y tal, no hay mucho más. Sí, lo que pasa que es, a ver, es un puesto en el que no sales de la carrera y te dan un puesto de director de arte. Es un puesto en el que normalmente tienes que entrar en una empresa y escalar un poco hasta que confían en ti lo suficiente porque tienes mucha responsabilidad. Sí, tienes ya un bagaje detrás y saben que tu criterio artístico, sobre todo, es adecuado para lo que vas a hacer. Vale, segundo, tenemos comisario de exposiciones. ¿Qué hace un comisario de exposiciones? Comisariar las exposiciones. Comisariar las exposiciones. Yo no lo sé, me imagino que, la verdad que me debería sonar porque ya he hecho exposiciones, pero no sé exactamente lo que es. Sí, es como el que dirige un poco como base del rollo. Yo diría que sí, que es el que dirige, elige artistas y hace ciertas cosas. ¿Es exactamente un comisario de exposiciones? No lo sabemos. A lo mejor es como el sheriff de la exposición. Vas con una pistola y... Oye, oye, Siri. Oye, Siri. ¿Siri? ¿Qué hace un comisario de exposiciones? Jacobo, te juro que no sé de qué me estás hablando. ¿Será el que se encarga de poner dónde van cada... Sí, sí. Se encarga de organizar la exposición, de ver dónde va cada cosa y ya está. Vale, gestión de galerías de arte. Pues lo mismo, más o menos, ¿no? Sí, yo me imagino que este trabajo es más de despacho que de arte, ¿no? Es elegir artistas que manejan la pena, los que no, tú sí, tú no, tú de esta fecha a esta fecha. Claro, en vez de colocar las cosas en la exposición, pues elegir y gestionar la galería o las galerías. Básicamente. Asesor cultural. ¿Esto qué es? Pues lo mismo. A mí me suena... Asesoramiento. Me suena a estos puestos, tío, que no se sabe muy bien qué haces. Sí, que es como... Que estás en un ayuntamiento, en un... Le pones un nombre rando y ya está. Y dices, bueno, ¿dónde está mi primo? El que dibujaba que no tiene trabajo. Tal, pues lo pongo como asesor cultural. Sí, este no le veo yo tampoco mucho... O sea, no conozco a ningún asesor cultural de Bíasantes ni nada así. Sí, es que son cosas a lo mejor que se dan en eso, en el ámbito político más que laboral y que haya algún puesto. A lo mejor, yo que sé, en un ayuntamiento, pues vas haciendo cosas un poco difusas, ¿no? Desde elegir los carteles que pongan para las fiestas a... Sí, un poco así. Más o menos eso, asesorar. Sí, debe ser una cosa del estilo. Sí, pero no es una cosa como muy... Yo no conozco a nadie que haya salido de Bellas Artes que yo conozca, ¿no? Personalmente, que quisiese ser asesor cultural ni que se haya dedicado a eso. Pero, bueno, es una salida que está ahí, por lo visto, y que debe de haber salida. Así que si a alguien le interesan esas cosas, pues oye, sabe que se asesore y para poder asesorar después. Vale, entramos en el ámbito de las nuevas tecnologías. Aquí nos pone realizadores multimedia. ¿Qué es un realizador multimedia? Pues yo, por lo que entiendo, realizadores, los que hacen trabajos de, sobre todo, de videografía, que el realizador es como el que... es que es como un director de arte, ¿no? Porque el realizador en los programas de televisión es el que elige qué cámara enfoca, en qué momento... Claro, sí. Y el problema, tío, del dibujo y del arte es que crea campos muy difusos. Porque últimamente, además, se están viendo trabajos que como que son un poco inventados sobre la marcha, pero que funcionan y que siempre hay alguien que lo necesita. Sí, que hace falta alguien que tenga un poco de ideas sobre un poco de todo hacia el nivel artístico y dicen, pues me sirves, pues métete aquí y realizas cosas multimedia. Claro. Sí, no sé si será también, pues... Sí, yo me imagino que es un poco... Cámaras de televisión incluso... Claro, porque a lo mejor hay gente que quiere hacer un vídeo de publicidad para su empresa, pero no sabe muy bien qué aire darle y contrata a una persona que, pues eso, que se va un poco de todo este tema y le dé un toque más artístico, un poquito más llamativo... Sí, o gente que haga lo mejor, como los flyers de que van a seguir en pantalla, no sé cómo se llama. Bueno, el tema gráfico, apartado gráfico, que va a seguir en pantalla, en televisión, en películas, en lo que sea. Yo creo que sería un poco todo eso, que es también el siguiente, realizador de audiovisuales, que pues es eso, realizador de cosas de vídeo y demás. Y luego tenemos expertos en imagen digital. Expertos en imagen, pero es que esto es tan difuso. Es que a mí me... ¿Sabes a qué me suena lo de experto en imagen digital? Cuando llega un boomer de estos que no sabe cómo va el Photoshop y contrata a alguien para que le diga cómo tiene que poner las capas y... Es que me suena como a... ¿Un experto en imagen digital qué es? ¿Qué es eso? ¿Tú qué haces? Yo creo que en resumen, todo esto que hemos visto se podría resumir en el ámbito del tema audiovisual, en tema de televisión, cine, series, animación incluso, pues se necesita gente que maneje de estas cosas. Incluso no necesitas tampoco ser un megapro, o sea, es que no necesitas ni siquiera haber hecho Bellas Artes, porque Bellas Artes es un trámite, pero no necesitas ni siquiera ser un megapro para encontrar un trabajo dentro de estos ámbitos, porque siempre hay necesidad de alguien que sepa hacer cosas de vídeo, de edición, de fotografía... Y esto además yo creo que es más que un tema de preparación, es un tema de contactos. Sí, también. O sea, de dar justo con la empresa o el proyecto que te necesita, ¿no? Que trabajen el portfolio y dejen de gastar su tiempo y su dinero. Eso es muy bueno. Iros a casa, a estudiar. Este tipo de proyectos me suena a, como lo que hice yo de lo de HBO, que había la gente que estaba dentro del departamento artístico, es gente que va saltando de un proyecto a otro. Trabajan durante una temporada, casi a lo mejor, yo qué sé, ocho meses, un año en un proyecto, y luego saltan al siguiente proyecto, que es casi, o sea, buscas un proyecto nuevo que también esté necesitando algo similar a lo que tú haces y entras en ese nuevo proyecto. No es como un típico puesto fijo que lo vas a tener ese mismo puesto durante 20 años, sino que son proyectos puntuales donde necesitan eso, salvo que trabajes para tele y sea un programa de tele que vaya a durar mucho y entonces ahí ya también, en las series también, pero sobre todo en la tele tienes ya el contacto directo para trabajar en ese canal o lo que sea y tienes ahí ese hueco, pero es un poco así, es como donde hay esa necesidad de lo que tú sabes hacer y encuentras el hueco pues dirigiendo la fotografía, los planos de cámara, yo qué sé, llevando, ¿cómo se llama? Realizando lo que es la grabación, siendo, ¿cómo se llama? El cámara, básicamente. Sí. O el tema de micros o yo qué sé, hay 100.000 movidas y luego pues todos los trámites después de la grabación hasta lo que es el producto terminado pues hay 100.000 historias, apartados gráficos, efectos visuales, edición de fotografía, de vídeo, de color, hay gente que se dedica únicamente al color del vídeo, pues eso también de Bellas Artes puedes tirar para ahí perfectamente si te especializas un poco. Claro, yo sobre todo creo que es que el mercado laboral en este rollo artístico se está flexibilizando mucho y como continuamente salen nuevas aplicaciones, nuevas formas de vender lo que sea, entonces se crean nuevos puestos de trabajo que a lo mejor hay empresas que tienen un puesto de trabajo que solo le sirve a esa empresa por lo que sea, ¿sabes? Porque, no sé, yo por ejemplo conozco videojuegos que tienen un apartado artístico muy especial y contratan dibujantes para que orienten a la gente que hace el 3D o las animaciones en ese sentido porque no encuentran a nadie que sepa hacer eso, entonces tiran de quien les gusta, ¿no? Y claro, son puestos de trabajo como un poco, no te van a hacer una carrera para eso, es como muy particular, ¿no? Pero de eso hay mucho últimamente, es verdad que se ve más. Y es lo que yo digo siempre, Bellas Artes no te prepara para nada, pero te da un pasito adelante para todo, ¿no? Entonces tú sabes de Bellas Artes y ya miras, bueno, en realidad tiene que ser mientras estás en Bellas Artes, ¿no? Te vayas viendo para dónde quieres tirar y te vayas ya especializando tú por tu cuenta para ir tirando hacia allá. Vale, seguimos. En el sector de la imagen tenemos creación de videojuegos, súper difuso esto también porque dentro de la creación de videojuegos tienes tropecientos departamentos diferentes y cualquier persona de Bellas Artes podría, especializándose un poco, meterse en cualquiera de esos departamentos y trabajar en creación de videojuegos, por mil cosas. Animación y fotografía, aquí te ponen publicitaria, documental, cinematografía... Lo que yo no sé, tío, es si sales de Bellas Artes con lo suficientemente preparado en animación... No, ni de coña, no. ...como para meterte a poner a animar, ¿sabes? No, en Bellas Artes Animación había, cuando lo hice yo hace cinco años o así, una asignatura que era optativa además y que era de stop motion y no era ni digital ni nada, o sea, era con muñequitos o con plastilina, no, ni plastilina, con recortes de cartulinas, o sea, muy, digamos, cutre, ¿no? Muy básico de... Sí, es un poco... Así. Entonces, no, tienes que especializar. En fotografía, pues también sí que hay más asignaturas y te puedes preparar bastante más y de hecho puedes salir y empezar a trabajar seguramente ya en cosas sin problema, en tema de fotografía, eso sí. Sí. Pero en todo caso tienes que especializarte. En tema de cine, de edición de vídeo no te enseñan prácticamente nada en Bellas Artes, es muy poquito que se ve. Vale, producción artística en cine y televisión. Pues más lo mismo, producción. Es que producción artística, claro que es... Es que está en general. Sí, porque puede ser de hacer un storyboard a hacer un cartel o lo que hiciste tú en HBO, o sea, es que es tan difuso todo que... Yo creo que es interesante, por ejemplo, en HBO había un chico que se dedicaba a hacer todo lo que era el apartado gráfico, menos lo que era ilustración, que era lo que hacía yo. Pero él hacía cosillas de diseño gráfico, sabía hacer vídeo y hacía vídeos que iban a aparecer dentro de la propia serie, ¿no? Pues yo qué sé, si tenía que salir en la tele un anuncio de no sé qué, pues ese anuncio lo editaba él, bueno, lo creaba él entero. Si tenía que aparecer un cartel enorme, que en esta serie tenía que aparecer un cartel enorme que formaba como una... no sé si era como una caca gigante y estaba todo formado por fotos pequeñitas de gente haciendo caca en el váter. Pues todas las fotos de gente haciendo caca las hicieron allí, en el estudio, de hecho, donde estaba yo trabajando, de gente de la propia producción, ¿no? El día de la caca, sí, famoso. Sí, fue muy guay. Pues todo lo hacía esta misma persona, en este caso, y ese tío no tenía un puesto con un nombre concreto, pero encajaba, era un tío multidisciplinar y podía hacer todo ese apartado gráfico y lo hacía él. En tema de ilustración no estaba tan metido, pues me contrataron a mí y lo hice yo. Vale, luego pasamos a la parte de diseño. Tenemos diseño gráfico. Bueno, diseño gráfico hay una carrera que se llama... Es que diseño gráfico y diseño industrial son carreras en sí. Sí. No sé yo si hay una parte en Villas Artes. No. ¿Puedes hacer diseño gráfico habiendo hecho Villas Artes? Pues hombre, estudiando un poquito por tu cuenta, viendo las fuentes adecuadas y demás, pues te puedes formar, porque ya un poco la base la tienes a nivel artístico, a nivel de criterio visual y de manejar herramientas también. Entonces, es estudiar un poco más y puedes tirar para diseño gráfico. Diseño industrial... Yo el diseño industrial me parece mucho más complicado. Un poco más complicado. Sí, sí, sí. Porque ahí ya hay que trabajar con otras herramientas y el diseño industrial tiene... No es solo estético, es también funcional. Claro, claro. Sí, tiene más teoría técnica. Yo, por ejemplo, cuando hago un robot para videojuegos, no tiene que tener... Se va a mover y sí o sí. Es de mentira, no sé si lo sabíais. Pero claro, cuando ya tienes que hacer que una pieza funcione, un engranaje tenga sentido y tenga movilidad en el mundo real... Y funciona, de verdad. Entonces, ahí lo veo un poco más complicado. Sí. Y la siguiente... Diseño efímero. Sí. ¿Eso qué es? Yo creo que sí, lo están inventando. Sí, han dicho... En esta página han dicho, di lo que te suene que... Ha dicho, vamos a meter una cosa y a ver si cuela. No, es lo que dice Juana. Que seguramente las fallas de Valencia, que son estos muñecos gigantes que se crean artísticamente con formas toguapas que son como... No sé, es que hay de todo. Sí. Que están hechos para luego, el día de las fallas, prenderle fuego y que desaparezcan. Pues yo creo que puede ser un poco eso. Y ahí sí que hay mogollón de gente de Bellas Artes, es verdad que está en las fallas. Sí, o escultura de hielo, o este tipo de cosas que son... Sí, claro. Digo yo que tendrá que ver con eso, luego a lo mejor resulta que es otra cosa. Seguramente sea otra cosa, pero también... Si lo sabéis, dejadlo en los comentarios que así aprendemos. Diseño multimedia y de interacción. Esto... Interacción, será el... Interacción. Yo aquí pienso en rollo apps. Sí. No sé por qué. Sí, lo que se llama ahora experiencia de usuario y tal, pero... No lo conocía yo por este nombre, o sea que seguramente sea otra cosa también. Pero sí, diseño multimedia... Todo lo que es apartado multimedia, redes sociales, banners de cosas, imagen para aplicaciones, para webs, para todas esas cosas... Pues yo creo que se podría meter también por aquí. Sí, sí. Porque bueno, aunque forma parte también del diseño gráfico, o sea, es que está todo entre... Sí, está un poco muy bien, claro. Sí, está un poco muy bien, claro. Sí, sí. Diseño textil y de moda, pues eso también, claro. Pues hacer diseños para ropa y complementos y cosas. Sí. Lo que pasa es que ahí también hay una carrera de diseño de moda. Lo que pasa es que, claro, el diseño de moda es como muy de moda súper chic, así, ¿no? Como muy así. Sí. Entonces, no sé si diseño textil y de moda... Dentro de Bellas Artes también está como esa parte un poco más underground o marcas así, streetwear o cosas así que también podría ir incluido ahí. Y realmente es que cualquier persona que tenga un poco de criterio y aprenda cómo se gestiona una empresa de ropa, proveedores, todas estas cosas, marketing, empieza a estudiar eso, se puede montar alguna cosa. A nivel de diseño, pues sí, saliendo de Bellas Artes puedes hacer diseños para una empresa que haya por ahí. Sí, lo que pasa es que tampoco es propiamente diseño de moda, porque en moda se estudia patronaje, materiales y cosas de esas. Sí, puedes dibujar camisetas, pero tampoco yo lo llamaría diseño de moda. Sí, sí, diseñar las cosas que van a salir dentro de una camiseta para una marca, yo que sé, rollo H&M que contrata a gente random que hace diseños y pues para una temporada vamos a tener, yo que sé, lo que sea, no sé, puede ser. Sí, bueno, hay posibilidad, pero... En realidad todas esas cosas sí, necesitas a gente que sepa hacer algo por el estilo, entonces pues bueno, se puede incluir también. Diseño industrial y de mobiliario, esto complicado, eso sí que hay que meterse en jardines complicados y esto nos lleva al siguiente punto, que son diseño de jardines y paisajismo. Que esto también, o sea, en Bellas Artes no te enseña nada de jardines ni paisajismo. Hay gente que se pasa mucho tiempo en el jardín fumando plantas, eso sí, eso sí. Eso sí, eso mucho en Bellas Artes. Vale, pasamos al apartado de Artes Plásticas y Visuales. Y tenemos aquí, ahora sí, dibujo, pintura, escultura, arte gráfico, fotografía, animación, videocreación, creación audiovisual y multimedia. Arte público, arte intermedia, arte en la red. Vale. Pues bueno, sí. Vale. Y cuál es la salida de esto, pues no es quedarte en tu casa y hacer dibujos, creo. Esto cada cosa tiene su propia salida, macho, no... Y dentro de cada cosa hay muchas salidas, dentro de cada salida hay muchas salidas, porque de escultura, ¿qué haces? Hacer esculturas y venderlas, hacerte un nombre como artista y tratar de hacerte reconocido a nivel de gente que quiere invertir en tu obra o que quiera tener tu obra por ahí o lo que sea. ¿Quieres hacer escultura para, yo qué sé, trabajar haciendo escultura para ciudades, para ayuntamientos o cosas así? Que yo eso no sé cuánta salida tiene, la verdad. Para, yo qué sé, es que no sé, no sé qué salida tiene. Yo es que el comunalgo escultura... Hombre, tiene menos salida que el dibujo o la escultura, pero sí puedes hacer objetos 3D... Yo qué sé, pues cualquier cosa que necesite un personaje, cualquier cosa, un juguete mismo, ¿sabes? Claro. Pues necesitan a un escultor que lo modele, pero yo creo que ahora se hace ya con 3D siempre. Todo 3D, claro. Es que aquí el mundo del 3D está muy a tope. Claro, entonces viene lo siguiente, los puntos, viene lo mismo. Ilustración infantil, científica, didáctica, novela gráfica, es lo que siempre han hecho los dibujantes. Es el trabajo... Sí, más de ilustración. Más de ilustración tradicional y, bueno, son salidas. Son salidas y además, a mí me parece la parte más orientada a Bellas Artes y la más interesante porque puedes buscarte tu propio mercado. Claro. Ahora mismo es más fácil que nunca. Es que dentro de esto es que hay tantas salidas y dentro de, yo qué sé, dentro de publicitaria también hay salidas diferentes de, pues yo qué sé, por diferentes estilos, publicitaria para tema, a lo mejor, yo qué sé, si quieres meterte en tema de cine, cartelería gigante o cartelería para banners o redes sociales o, yo qué sé, hay mil salidas por ahí que, bueno, hay que mirarlas. Y justo el punto siguiente, el próximo sector, sí, es la escultura justo. Así que vamos a ver. Porque te habla de espacios naturales, escultura paisajista, diseño y montaje de exposiciones, escenógrafo, montajes efímeros otra vez, simulación tridimensional, que aquí ya sería quizá un poco más, es que simulación tridimensional, esto ya es más digital, ¿no? Se referirá a esa simulación. Me imagino que será un rollo más de infoarquitectura o de esas, cosas de ese estilo, ¿no? Sí, no sé, es casi por el nombre. Es que puede ser, se me ocurre desde una app de realidad aumentada a un tío que haga escultura en 3D para hacer luego una escultura real o yo qué sé. Sí, simulación... Se queda un poco... Sí, sí, un poco vagas esta vez. Sí. Pero sí, bueno, para hacernos una idea yo creo que sirve. Escaparatismo, pues hacer escaparates, decoración, maquetismo. Y más maquetas, ¿no? Modelismo. ¿Modelismo qué es? Pues yo creo que es parecido a las maquetas, me suena. Sí, ¿no? Pues no lo sé. Vosotros lo sabéis. Vale, simulación tridimensional, otra vez, eso ya está. Eso es que hay muchas salidas. Está repetido, es que hay muchas salidas. Bien, modelos escultóricos y anatómicos para la ciencia, ortopedia, medicina, legal, criminal y forense. Ah, pues eso sí que está... Sí, lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo. Yo creo que esas cosas ya se hacen mucho más con 3D que con escultura tradicional. O sea, quiero decir, ahora incluso los muñecos anatómicos se hacen primero en 3D, se imprimen y se hace la tirada que tengas que hacer. Entonces, sí, pero bueno, si sabes esculpir, el paso al digital es... Sí. Diseño y construcción de parques temáticos. Sí, no sé cuánto... Bueno, a lo mejor sí, para la parte artística de los muñecotes que salen por ahí. Por una montaña rusa hecha por uno de bellas artes. Una montaña rusa de uno de bellas artes. Sí, son cosas puntuales todas, de todas formas. O sea, es como un trabajo puntual que te dicen, oye, necesito esto, pues venga, hazlo. Sí. Bueno, luego en pintura te pone media art, impresión gráfica y arte electrónico. Media art, ¿qué es media art? Halloween. ¿Qué es Halloween? No se sabe. No se sabe bien. ¿Alguien lo sabe? Yo no sé qué es media art. Impresión gráfica, pues sí. Sí, lo que yo no sé es... Lo que pasa es que también hay grados y módulos sobre impresión gráfica para trabajar en sitios de copisterías o cosas así. Sería un poco ese rollo. Me imagino saber cómo trabajar esas cosas. Sí, supongo. Y luego arte electrónico, ¿eso qué es arte electrónico? Bueno, docencia. Profesor de dibujo, profesor de artes plásticas, gabinetes pedagógicos en museos, talleres de creación en instituciones y empresas públicas y privadas, talleres de arteterapia, curioso. Actividades educativas de cooperación al desarrollo, no tengo ni idea de qué quiere decir eso. Y universidades y escuelas superiores públicas y privadas. Vaya, ser profe en diferentes ámbitos y ya está. La docencia siempre es una salida que está ahí para todas las cosas. Para ya sabes y para cualquier otra historia. Y siempre hay gente que quiere aprender y si tú sabes más que el resto, puedes enseñar a aquellos que quieran aprender de lo que tú sabes. O sea que ya está ahí. Así que nada, muchas salidas. Muy difusas, muchas. Pero bueno, yo creo que para hacerse una idea así en general de cuántas salidas pueden existir y que no te quedes en... No, si yo quiero ser dibujante. Ya. Así que nada, bueno, pues eso. Salidas de Bellas Artes y de cualquier persona que esté un poco dentro del mundo artístico. Y lo dicho, esperamos que os haya gustado el vídeo. Pasaos por mirar la descripción que va a estar el canal de Arganza. Y pasaos por Paper Monsters que también hemos sacado cursitos nuevos. Uno nuevo de anatomía, está muy chulesco. Y muchas cositas. Así que no sé, algo más. Ya está. Pues ya está. Dale a like, suscríbete y nos vemos. Y adiós. Chao. Chao.